Miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores de China se reunieron en Beijing el domingo para debatir acerca del discurso que el presidente Xi Jinping pronunció durante una conferencia. Embajadores chinos y miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros, participaron en el simposio de Beijing para debatir sobre el pensamiento de Xi. Ideas como el principio guía para los esfuerzos diplomáticos de China. Xi dijo que la política exterior de Beijing fragua la cooperación con el resto del mundo mientras defiende la soberanía, la seguridad y el desarrollo de China. Xi también prometió ampliar las políticas de apertura del país bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. Estas ideas fueron el centro del simposio de Beijing. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, pronunció un discurso en el evento. El Ministerio de Exteriores se refirió a lo que Wang Yi dijo en el simposio. El consejero de Estado, Wang Yi, profundizó en el significado, las connotaciones científicas y la esencia espiritual del pensamiento de Xi Jinping sobre las relaciones exteriores. Wang requiere a todos los diplomáticos y personales de la Oficina de Relaciones Exteriores que se amen con el pensamiento de Xi Jinping sobre las relaciones exteriores, que lo usen para que guíe su placer y que lo apliquen en profundidad. El simposio ofreció al personal de exteriores la oportunidad de conocer mejor el pensamiento de Xi. Wang Yi declaró su fe en ese pensamiento y reiteró la llamada del presidente de China para el rejuvenecimiento nacional, la promoción del progreso humano y la contribución a la construcción de una comunidad de futuro compartido. CGTN en español.